Bien, muy buenas tardes, siendo las diecisiete horas del veinticuatro de enero del año dos mil veinticuatro conectados mediante videoconferencia a fin de continuar con el juicio oral en los seguidos contra Eurico Mápez Gómez, Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huaita, Yoshimara Tachi Félix y segundo Euclides Tachi Félix por la presunta comisión del delito de homicidio calificado. Se deja con suencia que la presente audiencia se encuentra registrada en audio solicitando las partes que cumplan con acreditarse. Ministerio Público. Buenas tardes, señores, miembros de senadora del colegiado, abogados de la defensa, presentes todos por el Ministerio Público, se acredita la abogada María López Tafón, esta provincia de la Fiscalía Socialista, contra la criminalidad organizada de talleres, con demás datos de ordeno. Muchas gracias. Bien, al señor abogado del actor civil. Buenas tardes con todos, señores jueces. A la señorita representante del Ministerio Público, a los abogados de los acusados, a Alberto Díaz Encarazate, abogado de la presente parte civil, y con mis demás datos solicitados en el centro de la defensa. Bien, actor civil, defensa conjunta. Sí, buenas tardes con todos y todas. Rocío Trujillo, también abogado interconsulta de la parte civil, con los datos que ya se consignan en el expediente. Gracias. Bien, doctor Lisandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Presidente y miembros del colegiado. Señorita representante del Ministerio Público, parte civil, colegas de la defensa técnica, Lisandro Leuceso, abogado con registro número 48, defensa técnica de I. Bien, doctor Fernando Ángeles. Buenas tardes, señora. Sí, buenas tardes, señora magistrada. Por su intermedio, saludar a los demás integrantes de este colegiado y a los demás sujetos intervinientes. En esta oportunidad se acredita Noé Pantigoso Medrano, abogado que ejerce de forma conjunta la defensa del acusado José Carlos Estrada Huaita. Asumiré en este caso la defensa hasta que el doctor, que tiene un impase por un viaje, se acredite a esta audiencia. Los demás datos ya fueron consignados, son los mismos que ha señalado el abogado doctor Fernando Ángeles González. Bien, de fuera, Stephanie. Buenas tardes, señora magistrada, señorita representante del Ministerio Público, abogados de la parte civil y defensas técnicas. Se acredita la abogada de Stephanie Rubín Arana, abogada del señor Hugo Soria Flores. Gracias. Bien, el señor, alguno de los acusados que se encuentre presente, acredítese. Mi nombre es José Carlos Estrada Huaita, con DNI 22468510. Bien, doctores, es el estado de continuar con el presente juicio oral. Habiendo agotado la actividad, la prueba documental presentada por el Ministerio Público, corresponde dar cuenta de la prueba documental del actor civil. Es la prueba documental denominada oficio 196-2014-MP-2-FEMA-Ucayali del 19 de septiembre del año 2014. Doctor. Muchas gracias, señora magistrada. Como bien mencionó, vamos a oralizar el oficio 196-2014-MP-2-FEMA-Ucayali, de fecha 19 de septiembre del año 2014, obrante a fojas 3884 a 3887. Dicho oficio adjunta copias certificadas del caso 360-15-202-2013-39 a folios 46 y del caso 360-15-202-2014-113 a folios 44. Emitido por la segunda fiscalía especializada en materia ambiental de Ucayali, rubricado por la fiscal provincial Patricia Lucano Gómez, mediante la cual da respuesta al documento solicitado en la cual informa que las denuncias realizadas ante este despacho fiscal por los moradores de la comunidad nativa Zahueto, en la cual pone como item el caso 2013-39, seguida contra segundo Atachi Félix, Eurico Mápez Gómez, Josimar Atachi Félix, Walter Ponce y otros, por la presunta comisión de los delitos tráfico ilegal de productos forestales maderables y contra los bosques y formaciones boscosas en su modalidad agravada, ambos en agravio del Estado. Investigación que tenía la fiscalía antes mencionada. También tenemos el caso 2014-113, seguida contra Eurico Mápez Gómez, Adeuso Mápez Rodríguez, y José Carlos Estrada Huayca y otros, por la presunta comisión de delitos contra los bosques y formaciones boscosas, en su modalidad agravada, en agravio del Estado, la misma que se encontraba en dicho despacho fiscal que firma la fiscal antes mencionada. Como item 2, tenemos como título sobre inmovilización de productos forestales maderables. En la carpeta asignada 2013-39, seguida contra Segunda Atachi Félix, Eurico Mápez Gómez, Josimar Atachi Félix, y otros, en mérito a la carta sin número, guión 2013, con CN Alto Tamaya Zahueto, de fecha 9 de abril de 2013. Que se comunica que existían productos forestales maderables, al Estado Natural Madera Rolliza, que se encontraría en Boyas, en la bahía del aserradero Magiselva, Magiselva, el cual posteriormente fue reconocido como el aserradero Forza Nova, ubicado en la carretera Manantay, kilómetro 2.3, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayales, productos forestales, que presuntamente, por información del denunciante, habrían sido extraídos ilegalmente de los bosques ubicados en los terrenos de la comunidad nativa Zahueto. Inscrito en la SUNAR, en la partida registral 11006176, el mismo que se encuentra en proceso de titulación. El delito tal ilegal que se vendría realizando por las personas de Segundo Tachifelis, Eurico Mápez Gómez, Gocimara Tachifelis, Walter Fonse y otros, conjuntamente con los miembros de sus familias. También tenemos como medios documentales, la carta sin número 2013, CN Alto Tamaño Zahueto, de feta 5 de abril 2013, tenemos las vistas fotográficas de productos forestales maderables, y un escrito de fecha 22 de agosto, dirigida a la Dirección Ejecutiva Forestal de Pauna Silvestre Ucayali, en la cual, desde esa fecha ya venían denunciando actividades ilegal ante el referido ente administrativo, y cuatro, una copia de la resolución 383-2010-MTFema Ucayali. Y tenemos como tercer item, sobre diligencia de verificación en campo, o inspección fiscal en la concesión ecoforestal Ucayali, la misma que obedece al caso 2013-39. Todo ello ha informado la fiscal provincial, de la segunda fiscalía especializada en materia ambiental Ucayali, al jefe de la Divín Triu Ucayali, David S. Rojas, en la cual, este medio de prueba oralizado es útil, porque mediante el cual podemos objetivamente establecer que en los años 2013 y 2014, la comunidad Tamaño Zahueto, mediante sus líderes indígenas, realizaban constantes denuncias, de tal e ilegal, ante la fiscalía especializada en materia ambiental, y ante la Gerencia Forestal y de Pauna Silvestre, en la cual puede verse reflejada, mediante los documentos y mediante los casos oralizados en el presente. De igual forma, en las carpetas fiscales 39, se puede observar material fotográfico, con la cual se puede establecer todos los productos forestales maderables antes mencionados, y es útil para la valoración de vuestros juzgados. Eso es por esta parte, seguir con referencia a ese documento. Bien, ¿Ministerio Público? Sí, señora Magistrada, muchas gracias. Este documental, pues, es conducente, pertinente y útil, por cuanto es la Fiscalía Provincial, la segunda Fiscalía, fiscalizada en materia ambiental, quien informa sobre las denuncias realizadas ante su despacho por los moradores de la comunidad nativa Zahueto, de las cuales se puede evidenciar los casos 39-2013, que está seguido contra los acusados, segundo Atachi Félix, Eurico Mápez, Gómez, Yusimar, Atachi Félix, y otros, por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, y contra los bosques y formaciones boscosas, en su modalidad agravada. Asimismo, también, sobre el caso 113-2014, seguido contra los hoy acusados, Eurico Mápez Gómez, José Estrada Huaita, y otros, por la presunta comisión del delito contra los bosques y formaciones boscosas, de las cuales, también, dicho despacho fiscal, ha informado sobre la inmovilización de productos forestales maderables, que corresponden a la carpeta 39-2013, pues, que también, ha sido materia de debate en la presente, en el presente juicio oral, así como, sobre la diligencia de verificación en campo e inspección fiscal en la concesión ecoforestal Ucayali Ecofusazá, esto, en la carpeta 39-2013. Esto sería, por esta parte, del Ministerio Público, señora. Doctor Lisandro, señora juez, se trata del ofrecimiento de documentos que provienen de un expediente que está en curso. Esta prueba no es de recibo por parte de esta defensa y tampoco debe ser de recibo por parte del colegiado, por cuanto no se permite la actuación probatoria de documentos que están en curso en un proceso que tiene su propia naturaleza y juzgamiento y en el que obran como documentos de cargo y que todavía no han sido materia de evaluación de forma tal que no son útiles y tampoco pertinentes para poder esclarecer los hechos que son materia de esta acusación contra mis patrocinados. Doctor Noé Pantigoto. Sí, señorita juez, respecto a esta documental ofrecida por el actor civil, al igual que lo ha señalado el colega que me precedió, debemos señalar que se trata de un oficio de trámite administrativo, de información de la fiscalía hacia la policía sobre dos investigaciones en trámite. Por lo tanto, no tiene un valor suficiente para tomar una decisión sobre el asunto que estamos tratando. Más aún si se va a advertir con otros medios probatorios que de estas investigaciones fueron arribadas en un archivo y sobreseguimiento. Por otro lado, señora juez, el valor probatorio que debo dejar sentado de esta documental es la siguiente. En este oficio se habla de dos investigaciones. La fiscal informa dos investigaciones a la policía. La primera investigación con el caso asignado con el 39-2013 por orden cronológico. Esto fue primero de la segunda investigación que es el 113-2014 y en la 39-2013 hace un relato este oficio de que fue como consecuencia de la intervención de la madera rolliza en abril del 2023 y donde que se ha aperturado una investigación contra personas diferentes al imputado de mi patrocinado. En el caso 113-2014 un año posterior a esto recién se le apertura una investigación así lo dice ese informe a mi patrocinado José Carlos Estrada Guaita. Entonces si bien es cierto esta acumulación no lo ha dicho Fiscalía pero nosotros si nos atendemos a la documental 55 que se va que se ha oralizado fue acumulado al 39-2013 y mi patrocinado se encuentra discriminado del asunto relativo a la intervención en el aserradero Forza Nova. En el 2014 a él le denuncian y se acumula esto con una disposición 8 a la carpeta 39 y esta carpeta 39 a esa fecha que presentó este oficio estaba en trámite y ya se verá en su oportunidad que esta investigación fue sobreseída con mi patrocinado. En conclusión podemos advertir que de esta documental no se evidencia ninguna ningún indicio de tala o de infracción administrativa a favor en este caso o en contra de mi patrocinado José Carlos Estrada White. No habría indicios y no aprobaría ello tampoco señora pues. Gracias. Bien. Doctora Stephanie. Sí doctora gracias. Efectivamente el oficio que nos ha mencionado el actor civil son de casos o carpetas que por ejemplo el 39-2013 aún se encuentra en giro es decir no existe una sentencia como tal respecto a ese caso y son documentos que de alguna otra forma ya están ya han sido realizadas también por la fiscalía y que se ha debatido en su oportunidad asimismo indicar que de estos de estas documentales no pues se vincularía mi patrocinado con el delito directo que es el homicidio calificado como autor mediato en el presente juicio oral doctora gracias bien bien siguiente solo tiene una prueba documental actor civil conforme la documentación bien concedemos el uso de la palabra a la defensa de jose carlos estrada guaytac también de acuerdo al auto esticiamiento tenemos una testimonial y pero doctor no vino a declarar y entonces si doctor que ocurre cuando concluyamos el intro de las pruebas vamos a hacer vamos a preguntar a las partes si tienen pedidos que formular conforme el artículo 383 que tiene un requisito establecido si cumple usted no sabe el pedido no solamente quería hacer mención que en mérito a que la fiscalía ya ha hecho y ha organizado la declaración de leandro camacho torres nosotros ya no ser que usted tenga otra en la etapa correspondiente bien a la defensa del señor jose carlos estrada guaytac solicitó es admitido al expediente 2117 guión 2016 específicamente la resolución 17 que declara consentida la resolución de sobreseguimiento sí muchas gracias señora juez señora juez en el expediente que se ha admitido como prueba tiene un precedente que es la resolución de sobreseguimiento en primer orden debería señalar porque eso fue el planteamiento inicial por eso se ha pedido desde un inicio que se oralice el expediente pero específicamente están relacionados a la resolución 16 y a la resolución 17 que es la que declara consentida esa resolución de sobreseguimiento ya bueno empezamos con la resolución número 16 señora juez y consecuentemente con su con su resolución de consentida la resolución número 16 de emitida el 2 de mayo del 2017 por el cuarto juzgado de investigación preparatoria y delitos tributarios de mercado y ambiental de huánuco resolución expedida en el expediente 2117 2016 incidente 81 seguida contra mi patrocinado y otros por tráfico ilegal de productos forestales maderables y contra los bosques y formaciones boscosas esta resolución señora juez lo importante que debía señalar en su sinton es que ratifica el pedido de sobreseguimiento del fiscal provincial sobre la investigación seguida contra José Carlos Estrada Huaita investigación única que ha tenido que ha saltado del caso 39 113 que fue acumulado 39 y el 39 fue archivada con esto fue declarada fue declarada en la decisión se resolvió declarar fundada el requerimiento de sobreseguimiento peticionada a José Carlos Estrada Huaita en este caso peticionado por la fiscalía y se ordena señora juez el archivo definitivo y levantamiento de cualquier medida dictado y anulándose los antecedentes respecto a esta investigación fiscal así mismo señora juez tenemos la resolución 17 que se ha precisado en el auto la resolución 17 emitida el 12 de octubre del 2017 en el mismo expediente que he reseñado sobre el mismo procesado y que ha resuelto y sobre qué argumento el argumento es que la procuraduría fue notificada con la resolución anterior de sobreseguimiento transcurrió el plazo legal así lo dice el fundamento tercero de esa resolución y no interpuso recurso impugnatorio alguno consecuentemente resolvió declarar consentida la resolución 16 de mayo del 2017 que resolvió en su oportunidad declarar fundada el requerimiento de sobreseguimiento a favor de José Carlos Estrada Huaita por los delitos de tráfico ilegal de productos forestales madurables en forma agravada en agravio del Estado Ministerio del Ambiente y ordena su archiamiento definitivo el valor probatorio señora juez de estas dos documentales que forman parte del expediente que se ha admitido a trámite es lo siguiente descarta descarta de forma patente que mi patrocinado esté vinculado en algún acto ilícito de tráfico ilegal de productos forestales madurables y también de los delitos contra los bosques y formación boscosa y precisamente lo descarta sobre incluso sobre el hecho de la intervención recaída en el aserradero Forza Nova en abril del dos mil trece porque en el marco de ese proceso ha recaído este sobreseguimiento que en su oportunidad en su oportunidad se declaró consentida por lo tanto no podemos inferir ningún indicio como fiscalía pretende no podría aprobar este medio probatorio y tendría que descartar a favor de la defensa que constituya algún móvil del asesinato que se le atribuye a mi patrocinado en calidad de coautor eso sería todo señora juez muchas gracias bien con otro traslado doctor quiero una aclaración aquí yo tengo la vista del auto de enjuiciamiento y dice defensa técnica de José Carlos Estrada Huaita dice expediente 2117 guión 2016 y pone así específicamente la resolución 17 que declaró consentida la resolución de sobreseguimiento respecto de esta investigación que se apretura en contra del señor José Carlos dice específicamente sólo ofreció la resolución 17 doctor que declara consentida sí señora juez en todo caso nos remitimos a la resolución 17 que fue gozada por favor sí así será conforme entonces la lectura con la declaración que le estoy solicitando doctor sí señora ya la resolución es la resolución número 17 sí doctor por favor ya ya emitida el 12 de octubre del 2017 en el expediente 21 17 guión 2016 incidente 81 emitido por el cuarto juzgado de investigación preparatoria delito aduanero tributario de mercado y ambiental de guano en la que dispuso declarar consentida la resolución 16 de fecha 2 de mayo del 2017 que ha resuelto declarar fundada el requerimiento de sobreseguimiento a favor de José Carlos Estrada Guaita por la comisión del delito ambiental contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales maderables en su forma agravada en agravio del estado y ordenó consentida se archive definitivamente el proceso en este extremo contra este imputado señora juez el valor probatorio de este medio de esta documental es la siguiente descarta de plano que mi patrocinado haya estado inmiscuido en un tema de tráfico ilegal de productos forestales maderables y de cualquier conjetura que pudieran asumirse de que sería un indicio el tráfico por el cual se hubiera ordenado la muerte consecuente o como móvil sería el tráfico para ordenar la muerte de los en este caso de los líderes indígenas muchas gracias señora jueza bien quiero traslado al ministerio público señora magistrada de lo lecturado por el abogado de la defensa pues se tiene que nos ha lecturado una resolución de consentida de un sobreseguimiento por un delito de medio ambiental sin embargo para este ministerio público no es de recibo por cuanto no guarda relación con la presente investigación más que tampoco se nos ha señalado a qué investigación si guardaría relación con los hechos en materia de hoy de este juicio oral eso es todo por el ministro público gracias señora jueza como hemos escuchado la oralización por parte de el defendido la defensa técnica de José Carlos Estrada Huelta en referencia al expediente 21-17 2016 específicamente la resolución 17 vamos a hacer mención señores jueces que data del 12 de octubre de 2017 eso pues nos hace tener la plena seguridad que en el año que ocurrieron los hechos que fueron septiembre de 2014 estas personas si existían los móviles que eran las malas relaciones que eran las denuncias penales y que eran las denuncias administrativas recién posterior a las muertes en el año 2017 se ha tenido un sobrepimiento del fiscal pero cuando ocurrieron los hechos si existían esos móviles eso queremos dejar constancia y con la que se enfrentan gracias bien doctor Lisandro sin comentario señora bien doctora Stephanie sin observaciones doctora bien siguiente documento señor abogado defensor es la resolución directoral 277 2015 o sin for del 23 de junio del año 2015 recaído del expediente 057 y en 2014 doctor sí señoras pues muchas gracias la resolución antes citada por su judicatura es la que fue admitida que obra en la carpeta fiscal de folios 3193 a 3199 señora juez hay algunos extremos bien concretos que debería señalarlo se trata de una resolución administrativa emitida el 23 de junio de 2015 por la dirección de supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre o sin for en el marco de un recurso de reconsideración recurso de reconsideración que se interpuso al único proceso administrativo sancionador por parte de o sin for a favor de la empresa de cofusa y en este caso señora juez señala en la parte considerativa en el punto 2 que mediante resolución directoral 172 2015 o sin for de fecha 17 de abril 2015 se resolvió sancionar a la empresa ecoforestal Ucayal Isaac como titular del contrato de concesión de manejos y aprovechamiento con una multa ascendiente a 0.59 unidades impositivas tributarias vigente a la fecha cumple el pago de la misma por incurrir en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales I y V del artículo 363 del reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre decreto supremo 014 2001 así como declarar la caducidad del derecho de aprovechamiento forestal por incurrir en causal de caducidad los los otros fundamentos señora pues en esta reconsideración en este recurso de reconsideración en el punto 12 de la resolución se señala que la empresa cumplió con presentar como prueba nueva la resolución directoral 03 2015 del gobierno regional de Ucayali guión P GGR GG D E D E F F S guión U de fecha 25 de mayo 2015 por la cual se realiza el recálculo del derecho de aprovechamiento que corresponde pagar a la concesionaria ecoforestal Ucayali en el fundamento 13 señora juez de esta resolución dice textualmente lo siguiente ahora bien la resolución directoral 03 2015 de fecha 25 de mayo 2015 establece en su parte considerativa que la concesionaria ecofusa dio cuenta oportunamente a la dirección de flor y fauna de Ucayali las acciones que constituyen caso fortuito y fuerza mayor contemplada en la cláusula vigesimo octava del contrato de concesión por lo que resolvió declarar fundada la suspensión de sus obligaciones postulada por la concesionaria para el periodo comprendido del 11 de julio de 2011 al 14 de julio de 2015 por problemas de superposición con la comunidad nativa alto tamaya sobre todo del área de la concesión asimismo aprobó el recálculo del derecho de aprovechamiento del contrato de concesión de manejos que es de mi representada donde se colige acorde al documento de recálculo el saldo a pagar luego del descuento por superposición es de 000 dólares americanos en el punto 14 de esta documental señora juez señala de esta resolución con relación a la documentación presentada por los concesionarios a fin de desvirtuar la extracción porque ese es un punto de que se sanciona la extracción no autorizada de madera y ahí señala un cálculo de la madera que se ha realizado como consecuencia de la supervisión también obre el mérito de la resolución directoral 03-2015 de fecha 25 de mayo de 2015 que es señalado que se ha presentado en la reconsideración la cual resuelve declara fundada la solicitud de suspensión de obligaciones presentada por la concesionaria por motivo de caso cortito y fuerza mayor por el periodo establecida en el considerando precedente al determinarse problemas de superposición con la comunidad nativa alto tamaya sobre todo el área de la concesión dice ahora bien del análisis de esa resolución 03-2015 se colige que al haber declarado fundada la suspensión de sus obligaciones de la empresa de cofusa por motivo de caso por sitio y fuerza mayor hasta el 14 de julio 2015 se acredita que se veía impedida de ingresar al área de concesión lo que encuentra amparo además en un informe legal 09-2015 de fecha 21 de mayo de 2015 por lo que rompe convicción por lo que dicho dicho fundamento rompe convicción así lo dice a ver rompe convicción inicial de que los hechos imputados de los hechos imputados y sancionados o sea de que no se ha hecho extracción no autorizada por tanto la empresa ecofusa al determinar que no tuvo acceso al área de concesión para realizar aprovechamiento forestal queda desacreditada la infracción tipificada en el literal y del artículo 363 de reglamento de la ley de flor y fauna silvestre con relación al incumplimiento de presentación de plan de manejo forestal dentro de los plazos establecidos que fue otra razón por la cual se impuso la sanción también obra en auto dice la resolución directoral 03 2015 de fecha 25 de mayo de 2015 la misma que declara fundada la solicitud de suspensión de obligaciones de la concesionaria por los motivos señalados anteriormente la presente resolución directoral precisando que la suspensión de sus obligaciones de la empresa de cofusa por parte de la autoridad regional opera desde el 15 de julio 2011 al 14 de julio 2015 en ese contexto concluye tenemos que la concesionaria ecoforestal Ucayali no podía presentar plan de manejo respectivo a su contrato de concesión pues al emitirse la resolución que suspende sus obligaciones hasta el 15 de julio quiere decir 2015 aún no le era exigible dicha presentación de la documentación de gestión por lo tanto se desestima la imputación de infracción tipificada en el literal V del artículo 363 de reglamento de la ley de Florifano Silberto señora juez y con respecto al pago de de la concesionaria que por el cual se le también se le se le caducó señala como tenía problemas y existe un recálculo es como señala en el fundamento 13 penúltimo párrafo la empresa no tendría ninguna deuda a esa fecha por lo cual resuelve declarar finalmente fundado el recurso de reconsideración interpuesto por ECOFUSA ya por las razones expuestas y archiva el expediente administrativo cincuenta y siete dos mil catorce o sin for el único proceso que atravesó ECOFUSA desde su creación hasta la fecha el valor probatorio señora juez de esta resolución directoral el valor probatorio es como fiscalía señaló en su tesis acusatoria que se descarta cualquier móvil por infracción a la flor y fauna infracción administrativa a la ley de flor y fauna silvestre de que haya estado inmiscuido la empresa o en este caso representado por mi patrocinado con el cual señora pues patentemente con esta resolución ni quita este único proceso que he señalado y que no habría razón que sustente pues una acusación de que habría móviles por tema de infracción a la ley por tala o por extracción no autorizada con esto se descarta la el informe de supervisión que se hizo en el mes de agosto del dos mil catorce gracias señora jueza ministerio público eh señora magistrada debo dejar constancia que la resolución directoral eh lecturada ya ministerio público lo ha lecturado como 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 en el número cincuenta y ocho solo que se lecturó como expediente número cero cincuenta y siete guión dos mil catorce guión o sin for guión de s c s s s m el cual ha sido lecturado en la anterior sesión señora magistrada y así doctora me indica usted que dentro de esa resolución dentro de la documental estaba esa resolución sí señora magistrada la documental dice resolución directoral número dos siete siete guión dos mil quince guión o sin for guión de s c s s s de fecha veintitrés de junio del dos mil quince y ahí abajo dice expediente número cero cincuenta y siete guión dos mil catorce guión o sin for que es eh el título que se le dio a esta documental cuando realizó el ministerio público bien doctora respecto de lo que ha relevado del doctor entendemos que nosotros vamos dando cuenta son estudiantes voluminosos y y no se ha relevado esta bueno no se ha oralizado como tal la documental por esta única vez vamos a permitir doctora tiene que sea alguna anotación doctora de esa documental o que así doctora para correctas la doctor civil sin ninguna señor bien doctor civil si gracias a la la documental oralizada por el abogado de la defensa es la resolución electoral dos siete siete dos mil quince de fecha veintitrés de julio dos mil quince que significa ello señores magistrados que a la fecha de emitir esta resolución los hechos de homicidio calificado ya se habían realizado y todo esto pues inicia en la supervisión de agosto de dos mil catorce donde comienza todo el trámite del procedimiento administrativo sancionador donde hubo una sanción y pues es ahí en septiembre de dos mil catorce que ocurrieron los hechos entonces en el dos mil catorce que existían malas relaciones que existían denuncias administrativas de procedimiento administrativo sancionador y también existían denuncias penales posteriormente ha realizado su recurso de reconsideración y esta fecha del dos mil quince cuando los obcisos ya tenían más de un año de haber sucedido en septiembre. Bien, doctor Lisandro, ¿alguna observación? Sí señora juez, en realidad nos cuesta bastante trabajo entender la posición que tiene tanto el ministerio público como la parte civil porque si se ha ofrecido ese documento por el ministerio público y no lo ha oralizado de la manera correspondiente corresponde en este momento emitir un pronunciamiento respecto de lo que está oralizando el colega de la defensa técnica y respecto a ese documento sí tenemos que pronunciarnos porque es un documento que ha resuelto la autoridad administrativa y en ella se ha decidido que no era posible que exista vulneración de parte de esta empresa por cuanto nunca se le dejó tomar posesión. Eso indudablemente implica una controversia, pero de ahí a que lleguemos a los eventos que son materia de este acto de juzgamiento existe una diferencia totalmente abismal, de manera que no consideramos de recibo que se señale este hecho como resaltante cuando en realidad de lo que se trata es de demostrar que no había tal la ilegal por parte de una empresa a la que se le ha acusado a lo largo de este proceso que ha estado realizando actos de tal la ilegal. Eso es todo haciendo eso. Bien, doctora Estefani. No tengo observaciones, doctora. Doctora, también ofrecí usted esa prueba, ¿eh? La resolución 277-2015, o es de otra fecha, del 23 de junio. No voy a hacer ninguna anotación porque también está admitida como prueba suya, doctora. Sí, doctora. No voy a hacer ninguna anotación respecto al medio probatorio. Bien, bien. Continuamos. Se tiene que, doctor, a su defendido, conforme la resolución número uno, bueno, la resolución emitida en apertura de se ha admitido prueba nueva, documentos que habían admitido, siendo el estado ahora, doctora, el de realizarlos. Sí, señora jueza. Bien. Son dos documentales. Sí, quiero verificar la resolución. Un momento, por favor, doctora. Sí. Gracias. Bien, se admitió como prueba nueva la carta 722-2023-GRU-GGR de fecha 16 de octubre del año 2023, que contiene el informe 369-2023-GRU-GGR. Doctor. Gracias, señora juez. Señora juez, en primer orden señalar que se ha admitido como medio probatorio la carta 722-2013-GRU-GGR-GERFFS del 16 de octubre del 2023, emitido por el gerente regional de la gerencia regional forestal y de fauna silvestre de Ucayali, mediante el cual en su contenido hace llegar, transmite el informe 369-2023-GRU-GGRGRFFS-GSG-SCFFS-OPAS de dos folios. Señora juez, el informe citado es de fecha 6 de octubre del 2023. Este informe da respuesta a la petición de mi patrocinado, se ha solicitado a la citada entidad que tenga bien informar si la concesión forestal ecofusa se encuentra como infractor en el registro regional y nacional de infractores contra la ley, en este caso de flor y fauna silvestre, y de ser así que indique pues las resoluciones y otros, se ha solicitado. En virtud a esa respuesta se ha emitido el informe 369-2023, que es materia de oralización. ¿Y qué dice, señora juez, este informe? En su contenido dice, es grato dirigirme a usted para saludarlo por realmente y por medio del documento de referencia remito a la persona de José Carlos Estrada Huaita, con DNI 2246-8510, con domicilio en Manantay, de Ucayali, la información referente a si la concesión ecofusa con RUC 2035-2076-618, del cual se informa lo siguiente, sobre el particular, luego de la revisión del acervo documentario físico y digital de la oficina a mi cargo, se verificó que la concesión en mención no registra antecedentes por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. Esto es emitido por el ingeniero Wagner Pérez Fernández, encargado del procedimiento administrativo sancionador de la gerencia de flor y fauna de Ucayali. Señora juez, el valor probatorio que extraemos de esta documental es que acredita que mi patrocinador, de forma directa, no tiene ninguna sanción por medio de su empresa ecofusa. Esto acredita que la empresa ecofusa, representada por mi patrocinador, no tiene ninguna sanción como persona jurídica. Y descarta, señora juez, y abruma la tesis de la defensa, de que mi patrocinador nunca estuvo inmiscuido en algún tema de infracción disciplinaria. Este informe lo hubiese señalado, y guarda coetánea, en este caso coherencia, con la tesis que manejamos, de que mi patrocinador no estuvo inmiscuido en ningún tema de infracción a la ley de flor y fauna silvestre. El único proceso que tuvo es la que anteriormente se ha oralizado. Muchas gracias, señora juez. ¿Con otro lado, Ministerio Público? Sí, señora magistrada. La documental lecturada, pues no es de recibo por este Ministerio Público, por cuanto, como bien ha referido el abogado, el informe, dice respecto a la verificación de si la concesión no registre, la cual es ecoforestal ucayali, no registra antecedentes por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. Esto, pues, toda vez que las diversas incautaciones que se han presentado en este juicio oral, pues continúan en un proceso. Justamente por eso es que no va a registrar antecedentes por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. Eso es todo por Ministerio Público, señora magistrada. Gracias, doctor. Doctor... Doctor Civil, perdón. Gracias, señor. En referencia a la prueba nueva presentada por el abogado del acusado, José Carlos Estrada Huauta, en la que la carta 722-923-412-SR-C2-S, queremos hacer mención, señores magistrados, traemos a colación la ley de procedimientos administrativos generales, la 27444, que establece el término de prescripción de los procedimientos administrativos. A la fecha, señora juez, ya han pasado más de nueve años. Por supuesto que cualquier solicitud que se haga del año 2014 no va a estar en la base de datos de las gerencias forestales y de pago nacimiento. Queremos hacer mención nuevamente que estos hechos se han realizado en el año 2014. En ese momento existía una investigación en la FEMA y existía un procedimiento administrativo ante la gerencia forestal y ante OSINFOR, como ya le han hecho mención en los documentos lecturados antes de este presente documento como pueda nueva. Motivo por el cual esta parte civil considera que es obvio que a la fecha, mediante esta solicitud de información, va a salir esta respuesta conforme ya lo ha lecturado de que no existe ningún tipo de procedimiento o sanción a la meta. Bien, doctor Lisandra. En cuanto al hecho que se ha mencionado por parte de la defensa técnica, el señor Estrada, me parece útil y pertinente para descargar todos los agravios que se han escuchado a lo largo de este proceso en el sentido de que había tala ilegal. Y con respecto a hechos prescritos o a hechos educos, eso no se ha preguntado, pero sí son registrados y por lo tanto pudo haberse obtenido esa información en el caso de que existiese algún tipo de antecedente de esta naturaleza. En lo absoluto eso hubiese impedido a la administración informar al respecto. De forma tal que este documento descarta, pues, que haya un evento de tala. Lo que sí existe es un tema de superposición que ya hemos tenido en conocimiento, pero que de ninguna manera respecto de estas imputaciones que han surgido como actos de incriminación o móvil para los efectos de los sucesos que nos ocupa en este proceso. Gracias. Bien, doctora Stephanie. No hay observaciones, doctora, para eso documentar. Bien, verificando que hemos concluido la lectura. Señora, pues, falta un informe más, son dos informes que se dan, dos cartas, la 722 y la 721. He realizado la 722. Pero solo admití la 722, doctor. Julito, ¿me puedes prestar el estudiante? A ver. Un momento, doctor, voy a revisar la resolución. Ustedes ofrecen todo, pero nosotros solo admitimos una y declaramos inadmisible el resto. Un momento, doctor. A ver, señora, pues. Bien, en el escrito que ustedes presentan, doctor, ofrecen la 721 y la 722. Cuando nosotros emitimos la resolución, admitimos como prueba, así, admite como prueba nueva la carta 722-2023 GRU y declaramos inadmisible la carta 721 y los estados de cuenta, doctor. Ya, señora juez, correcto, en todo caso, pasaríamos a los documentales que fueron admitidos oportunamente. Bien, de la resolución del auto de enjuiciamiento, tengo que hemos concluido la lectura de la prueba documental de la defensa del señor José Carlos Estrada White. La primera prueba documental, que es la resolución 277, aún con las atingencias surgidas, ya está lecturada. La segunda prueba, el informe técnico 005-2014. Sí, doctora, Stephanie. Sí, doctora. En este acto, la defensa quiere hacer una solicitud, doctora. Esta defensa quiere solicitar la presidencia de la lectura de sus nuevos probatorios admitidos en el auto de enjuiciamiento, puesto que son medios probatorios que ya también han dado lectura en su oportunidad desde la fiscalía, que se encuentran en el expediente administrativo 100-2013, así como en la carpeta fiscal 39-2013 en materia ambiental. Por el principio de comodidad de prueba. Bien, doctora, vamos a ver. Doctora, ¿está prescindiendo de todas las documentales, doctora? Sí, doctora, de todas las documentales. Porque forman parte integrante de los expedientes, me está indicando esto. Exacto, doctora. Forman parte integrante del expediente administrativo 100-2013, de la carpeta fiscal 39-2013. Ya están incorporados ahí, en su gran mayoría, doctora, de estos nuevos probatorios. Bien, corro traslado, Ministerio Público, el pedido formulado. Corro traslado, el pedido formulado, doctor Civil. Sin observación, señor. Corro traslado, el pedido formulado, doctor Lisandro. Conforme. Corro traslado, doctor Noem. Conforme, señora juez. Bien. Estando indicado por la doctora Stephanie. Stephanie Rubina Arana, en su calidad de abogada defensora de Soria, de Hugo Soria Flores. Se tiene, y bajo el principio de la comunidad de la prueba, al no haber supuesto ninguno de los abogados haciendo referencia que estas documentales ya habrían sido lecturadas y serían parte integrante de los expedientes ofrecidos por Ministerio Público. Se tiene por prescindido de las documentales. Se tiene por prescindido de las documentales asignadas desde el número 2 hasta el número 31 de la presente carpeta fiscal. Se tiene por prescindido de las documentales. Siendo así, vamos a continuar, doctores, conforme el estado. Doctores, estando la prescindencia, se habría agotado la actividad probatoria al Ministerio Público. Bueno, hemos lecturado todas sus pruebas, ¿sí, doctora? Sí, señora magistrada. Actor civil. De acuerdo, confío. Verifico, doctor Lisandro, conforme el auto de enjuiciamiento y las resoluciones primigenias que usted no ha ofrecido prueba documental, doctor. No, señora juez, vamos a hacer uso de la comunidad de prueba. Bien, doctor Fernández, doctor Noé, hemos concluido el íntegro de su prueba, ¿sí, doctor? Sí, señora juez, se ha concluido todo. Bien, doctores, en este estadio, entonces, habiéndose concluido el íntegro de la lectura de la prueba documental, debemos precisar que vamos a suspender la presente audiencia a fin para que la próxima sesión, doctores, verifiquen, tienen que verificar si van a tener pedidos 383, esto es, el ingreso de declaraciones previas cuyos testigos no hayan ingresado o el ingreso de peritajes cuyos peritos no hayan ingresado. Verifiquen, doctores, el cumplimiento del emplazamiento respecto de las declaraciones. Desde el caso del Ministerio Público, verifiquen su carpeta auxiliar el cumplimiento de los requisitos para evitar incidencias. Del mismo caso, doctores, verifiquen si vamos a tener pedidos que formular conforme el artículo 385, esto es prueba de oficio, conforme lo surgido en el debate. Se tiene que los acusados han rendido declaración. Siendo así... Hugo, Torio, falta, se ha reservado. Pablo, todo el acusado se habría reservado. Se recuerda la defensa del señor Hugo que puede solicitar declarar en cualquier estado hasta antes de que acabe la actividad probatoria. En caso de que decían no declarar, se dará lectura a las declaraciones previas que haya brindado, claro, como imputado. Bueno, doctores, vamos a suspender en nuestro estadio. Tenemos fecha, doctores, el 29, ¿sí? El 29, doctores, 5 de la tarde. Específicamente vamos a hacer los pedidos 383, 385, dice el caso. Y de allí vamos a verificar cuáles son los avances, doctores, porque ya tenemos fecha para el 1 de febrero, 5 de la tarde, 5 de febrero, 4 de la tarde y 7 de febrero, 5 de la tarde. Bueno, doctores, es, culmina la presente siendo las 17 horas con 54 minutos, 5 de la tarde con 54 minutos. Buenas tardes, doctores, cuídense y hasta la próxima sesión. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, gracias.